Érase que se era un pueblo donde la era no era era sino que era un rincón mágico cobijo de fieras silencioso testigo de travesuras y fogosidad pasajera. Era primavera o quizás no lo era ladraban los grillos, las tigüeñas roncaban, bendita quimera soñaban con ser princesas las liebres al abrigo de su madriguera. No era una noche cualquiera, ni siquiera era de noche. Por vez primera el cielo se estrelló contra un coche en la carretera. Desde entonces el firmamento es un broche, cementerio de estrellas. Sólo recupera en nuestros ojos la luz de las muertas. Menudo derroche. El pueblo, en realidad, no es un pueblo. Tampoco una aldea. Tan sólo un idillo, raíz insondable de la pelaraña energética del planeta. Línea de fuga. Idillo, lugar de encuentro. Punto de referencia para el alma roída por la vorágine de nuestros designios. Dios. Érase una vez un pueblo. O tal vez no lo era. Créalo si quieres que sea. Créete después tu creación. Creativo creador de tus creencias. ¿Eres dios? Ya no te acuerdas. A la era llegó un mago. A la hora en que los magos llegan. Esa hora mágica en que las campanas dejan de palpitar. Cuando el silencio taladra oídos sordos y la oscuridad ofusca a la ceguera. Sin marita ni chistera. Su hechicería consistía en atreverse a soñar. Soñaba dormido y también despierto. Soñaba castillos en parajes desiertos dibujando sonrisas en rostros de niños hambrientos que mendigan limosnas de fantasía en el país de los sedios. Y soñó. Y soñó. Y ensoñó. Y entre sueños engendró una población de setas. Y un pinar. Y un reguero donde las ranas jugaban a saltar hasta el cielo. Y del cielo cayó una iglesia. Llovió un tractor. Y crecieron cebaderos. Y a su lado los duendes instalaron sus fueros. Y una plaza en el centro. Y jardines. Y huertos. Donde si riegas florecen chiquillos que se hacen adultos. Y llegan a viejos. Para poderse ver reflejados en las fechorías cándidas de sus nietos. El ciclo de la vida. Siempre completo. Lo escriben las lagartijas sobre el cemento. Huidizas criaturas. Amigas de los duendes. Y sus mil recovecos. Bailan las ovejas si no vigila el pastor. Balan las orquestas ritmos estivales en la vigilia del patrón. Que abandona su trono en el cielo para pasear en procesión. Con su séquito de sonrisas y charanga. Con sus damas de honor. Al caer el sol. Esgrime la luna su sonrisa vertical. Y los rincones oscuros presencian secretos que solamente el mago sabe descifrar. Pues vibra al ritmo de los árboles. Longevos maestros que nos empujan a reconciliarnos con los latidos de mamá sideral. Es un cuento sin final. Proceso orgánico de protagonistas y espectadores. Tras un telón de colores. Escribes tu papel en el teatro de la vida. Seguir escribiendo el cuento. Leer lo que escriben los demás. Verdad y mentira. Todo y nada al mismo tiempo. Empujados por el flujo que conduce. Al despertar en la otra realidad el mago se transformó en un árbol. De la familia de los genealógicos. Del que cuelgan racimos de cabezas soñadoras. En esta realidad lo llaman pueblo. Érase una vez una tribu de pequeños frutos de árbol que esparcían semillas de magia por el mundo. ¿Te atreves a soñar?